José Eduardo Hernández Nava, rector de la Universidad de Colima, inauguró la séptima edición de Expo Empresas Colima Pasión Fitness, la mejor versión de ti, organizada por alumnos y profesores de la Escuela de Mercadotecnia de esta casa de estudios. El rector señaló que este evento es muestra de una sólida formación que evidencia la capacidad de organización de los alumnos para planear y emprender proyectos de manera profesional. Asimismo celebró el esfuerzo de los estudiantes de sexto semestre de la Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas quienes fueron los encargados de organizar el evento, así como de los alumnos de cuarto semestre que participaron en la exposición de stands. Miriam del Toro Mejía, directora de la Escuela de Mercadotecnia, destacó que esta expo se ha consolidado como un punto de encuentro y un espacio de interacción de las empresas con su público.